Se consumó En aquel ritual Un pecado capital Cuando ante Dios Y frente al altar Nos juramos amor Amar es el más libre sentimiento Que no se puede atar A un juramento Y si Dios Profezó Que se amaran Los unos a los otros Mentimos al jurar Que seríamos fieles Porque de compartir El amor que juré Con mi madre Con todos Y con Dios La iglesia y tú Símbolo son Del amor y la fe Pero en el amor Que siendo pasión No se puede ser fiel Mentimos al jurar Que seríamos fiel Porque de compartir El amor que juré Con mi madre Contigo Y con Dios Y con Dios El amor que juré Fiel, y tú la quieres fiel, eso nunca ha de ser, si en su alma dejé, algo más que un ayer, sé, que acaso te extrañió, el nombre que llamó, una vez que te dio, un rato de placer, más tú nunca hallarás, la fórmula que dejo, con su fidelidad, tú no podrás lograr, que te ame cien por cien, esa es la realidad. No, 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 no te puedes ser fiel, si aquí vino a gozar, de la felicidad, precisamente ayer. Música Sé, que acaso te extrañió, el nombre que llamó, una vez que te dio, un rato de placer, más tú nunca hallarás, la fórmula que dejo, con su fidelidad, tú no podrás lograr, que te ame cien por cien, esa es la realidad. No, 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 no te puedes ser fiel, si aquí vino a gozar, de la felicidad, precisamente ayer. Precisamente ayer. Si aquí vino a gozar, de la felicidad, precisamente ayer. No, 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 no mazar. No, 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 ni, nada. No, 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 ni nada. La fuente inagotable del amor, contar la historia de un momento de placer, reír alegre cuando siente el corazón, un gran dolor. Qué bonito es que tras la lluvia del verano saque el sol, que tu cariño ya me brinde su calor, que tu sonrisa me devuelva la ilusión. Que ayer perdí, qué grande es sentir mi corazón, latir así, henchido de emoción. Poder oír tu dulce voz, besarte con pasión y acariciarte y no perder ni un sol instante. De ser para ti un gran amor. Qué bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor. Que ha conseguido noche y día estremecer, mi corazón. Que bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor. Que bonito es que estés conmigo cuando empieza a amanecer, poder contar las horas dulces de este amor. Amar, amar, amar es darlo todo, el alma, el pensamiento, las penas y alegrías. Es sentir en el alma. Es sentir en el alma, un loco torbellino, que nos quita la vida. No basta hablar de amores, ni decir tantas cosas, para sentir cariño. Amor es darse enteramente, si amor es todo esto, tú, tú nunca me has querido. Mejor será olvidarnos de este fugaz encuentro, error en nuestras vidas. Igual que dos extraños, tú seguirás tu sendas, yo seguiré la mía. Y si una vez vagando por las calles, yo sin querer me cruzo en tu camino. Querré ocultar, que te sigo queriendo, recordaré que nunca me has querido. Y pasaré lo mismo que si nunca te hubiera conocido. Y pasaré lo mismo que si nunca te hubiera conocido. Por las calles, por las calles, por las calles, yo sin querer me cruzo en tu camino. Querré ocultar, que te sigo queriendo. Recordaré, recordaré que nunca me has querido. Y pasaré lo mismo que si nunca te hubiera conocido. Y pasaré lo mismo que si nunca te hubiera conocido. Tú no comprendes que yo no puedo vivir sin ti. Tú no comprendes que solo vivo pensando en ti. Ay, si supieras cuánto me agobia la soledad. No me dejarás, no me dejarás sin tu cariño nunca jamás. Me está consumiendo la pena y el llanto. Yo, cansado me siento, cansado me siento de tanto esperar. Y tú, tú no comprendes que si sufro tanto es porque te quiero. Te quiero en verdad, ya la primavera volvió. Con sus flores, el cielo se adorna en oro y zafir. Y todo me dice, espera, y no llores. Si tú, tú no comprendes que espero por ti. Y todos, todos, todos me dicen, espera, y no llores. Y tú, tú, tú no comprendes que espero por ti. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en la sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque no quieras, esclavo de tus ojos, tú que te des su amor. No juegue con mis ansias ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, comparenta de una vez que usted me desespera. Me mata, me mata, me enloquece y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Usted es mi esperanza, mi única esperanza. Usted es mi esperanza, mi única esperanza, mi única esperanza. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. A veces me parece que no eres mía. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted. Hecho de hielo 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 Entre tú y yo Y sin decirte lo mucho que mi alma te adora Sé que comprendes y siempre tus ojos me lloran Entre tú y yo se interpone un abismo Entre tú y yo vivirá una ilusión Y ni la muerte podrá borrar el cariño indecidule Que entre los dos nació Y sin decirte lo mucho Que mi alma te adora Sé que comprendes y siempre tus ojos me lloran Entre tú y yo se interpone un abismo Entre tú y yo vivirá una ilusión Y ni la muerte podrá borrar el cariño indecidule Que entre los dos nació Y ni la muerte podrá borrar el cariño indecidule Y ni la muerte podrá borrar el cariño indecidule Si supieras lo que siento por tu amor Comprendieras la emoción que domina A mi ser cuando te tengo así Tan cerca de mi si supieras Lo que me hace tu mirar Y tus manos Y tus labios Comprendieras Comprendieras Porque vivo solo para ti Si logro tenerte entre mis brazos Siento la más honda sensación Es como si todo terminara Y solo existiéramos Tú y yo Si Si supieras Que no existo sin tu amor Sin tus manos Sin tus labios Comprendieras Comprendieras Mi delirio De estar Junto a ti Sin tus labios Logro tenerte entre mis brazos, siento la más honda sensación. Es como si todo terminara y solo existiéramos tú y yo. Si supieras que no existo sin tu amor, sin tus manos, sin tus labios, comprendieras mi delirio de estar junto a ti. ¡Salencerado por el desubgarte! Si piensas que ya nuestro amor pasó, entiende que no he sido yo quien para olvidar tus besos, huellas de amor vivirá, que nadie borrará, que no sentirán huellas de amor. Yo nunca diré por qué un día lloré sin llanto, oh si me alejé. Enfermo de amarte tanto Huellas de amor vivirán Eternamente en mí Huellas de amor en mí Cierra los ojos pensando en ti Aunque ya tal vez ni te acuerdes de mí Quizás yo mismo no sé Porque te sentí perdida Y en la soledad Comprendí que no eras mía Huellas de amor sin final Que pueden más que yo Huellas de amor Huellas de amor Huellas de amor Huellas de amor Quiero estar a tu lado las horas y minutos que marque el reloj Soy feliz al sentir tus caricias Y mirarme en tus ojos mi amor Pues me miran Y dicen te quiero Y no mienten Pues sinceros son Fue el regalo que me dio el destino Encontrar en mi vida tu amor Quiero ser feliz Y ser feliz a tu lado las horas y minutos que marque el reloj Quiero estar a tu lado las horas y minutos que marque el reloj Soy feliz Soy feliz al sentir tus caricias Y mirarme en tus ojos mi amor Pues me mirarme en tus ojos mi amor Y dicen te quiero Y no mienten Pues sinceros son Fue el regalo que me dio el destino Encontrar en mi vida tu amor Ser feliz a tu lado las horas y minutos que marca el reloj Y me enamoré 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 En cosas del amor Mi puerta se cerró Mas llegaste tú y otra vez Otra vez volví a querer Hoy me siento tan feliz Tú me tratas con querer Que estoy a punto de perder Ya la razón Tú me has hecho Tan feliz Que como olvidar Las penas Se fueron ya Pues llegaste tú mi amor Dedicaré mi vida a ti Pues tomaste ya el control De mi verdadero amor Me enseñaste a querer El camino a seguir Y bien lo sé Tú me has hecho Tan feliz Que como olvidar ¡Gracias vida! ¡Gracias vida! ¡Gracias vida! ¡Necesito escucharte! ¡Necesito verte, besarte! ¡Necesito hablarte, decirte! ¡Gracias vida! ¡Gracias vida! ¡Gracias vida Cómo olvidar Y bien lo sé Tú me has hecho Tú me has hecho Tan feliz mi vida Cómo olvidarte Gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor